Guadalajara Dicen que ando vagando por las calles Dicen que ando triste y solitario Dicen que te quiero todavía Que te extraño tarde, noche y día Digan lo que digan Ya no te quiero más amor Eso es mentira Ya no lo niegues por favor Digan lo que digan Ya no te quiero más amor Eso es mentira Ya no lo niegues por favor Dicen que ando vagando por las calles Dicen que ando triste y solitario Dicen que te quiero todavía Que te extraño tarde, noche y día Dicen que ando vagando por las calles 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 ¡Oaxaca! ¡Show! ¡Oaxaca!